mis amigos bienvenidos este es el cuarto domingo de adviento y esta es la exégesis simple para ese texto del evangelio que es bien conocido porque es el texto de la anunciación acerquémonos con fe con amor pero también con un deseo de profundizar en la palabra pidamos el auxilio del espíritu santo y como se trata del texto de la anunciación que mejor que suplicar la intercesión del espíritu con el saludo del ángel a maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ya muy cerca de la navidad acerquémonos a este texto del capítulo primero de san lucas aquí lo tenemos lo leemos primero en español al sexto mes fue enviado por dios el ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la casa de david el nombre de la virgen era maría y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacobo por los siglos y su reino no tendrá fin maría respondió al ángel cómo será esto puesto que no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de dios mira también isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril porque ninguna cosa es imposible para dios dijo maría he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue nos acercamos ahora al texto en griego como es costumbre en san lucas esta introducción nos ubica en el tiempo y en el espacio en el espacio se trata de la población de nazaret en galilea llama la atención que lucas la llame polin la llame ciudad que es una de las denominaciones pues más amplias o sea que hace referencia a un espacio más amplio en griego tal vez la palabra coma que significa aldea sería más apropiada para referirse a nazaret pero lucas ha preferido aquí la palabra polis polis poleos esa es la ubicación geográfica en cuanto al tiempo la introducción dice en detomenito gesto es decir al sexto mes sexto mes de que sexto mes del acontecimiento que se narra anteriormente que no es otro sino el anuncio del mismo Gabriel a Zacarías que será padre de Juan Bautista de tal manera que hay una diferencia de unos seis meses entre Juan Bautista que es así mayor de Jesucristo esta sucesión de acontecimientos nos está mostrando tanto la misión de Juan como precursor como la misión de Jesús como aquel que fue anunciado por Juan es decir estas dos personas estos dos grandes santos quedan relacionados quedan conectados de esta manera el ángel Gabriel aparece aquí o ángelos Gabriel pero debe tenerse en cuenta que la palabra ángel significa fundamentalmente mensajero entonces fue enviado un mensajero de parte de Dios ¿a quién? el que envía es Dios el enviado es Gabriel y a quien es enviado es pros parcenon emnesteumenen andri o onoma yosef fue enviado pros parcenon parcenos significa una doncella una jovencita una virgen fue enviado a una virgen emnesteumenen emnesteumenen viene del verbo amnesteuo que significa estar desposado estar desposada dentro de la costumbre de los judíos para celebrar los matrimonios había primero el desposorio el desposorio ya significaba que esa mujer era de ese hombre ese hombre era de esa mujer es decir que ya daba incluso derechos plenamente matrimoniales pero la costumbre del tiempo era que solo unos meses o incluso semanas en fin después de los desposorios el novio llevaba a la novia a vivir a su casa esta era la costumbre que ellos tenían entonces este acontecimiento este anuncio se da entre los desposorios y la convivencia y por consiguiente María está en su casa y José está en su casa de hecho pues el texto nos dice que ella está comprometida está desposada Andri con un hombre para el cual el nombre es José o sea un hombre llamado José Un hombre llamado José de la casa de David Es interesante la construcción que utiliza Lucas porque en esa construcción la primera que se menciona es María pero el primero que se nombra es José se menciona María en primer lugar porque dice que el ángel fue enviado por Osparthenon fue enviado a la Virgen pero luego en el momento de dar los nombres se dice que el nombre de él era José y que el nombre de María se dice solo después del de José porque es importante que aparezca primero el nombre de José porque José es descendiente de David y esa descendencia de David es importante porque es la que asegura el mesian 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 mesianismo la caridad calidad de Mesías de Jesucristo es decir él solo podía ser Mesías si era descendiente de David y según lo que aparece en el texto Cristo es descendiente de David a través de José lo cual también significa que José tenía carácter de rey el rey más humilde el rey que servía como carpintero en Nazaret ese es José entonces tenemos aquí el cuadro completo José descendiente de David desforzado con María María es la que recibe el anuncio del ángel Gabriel seis meses después del anuncio de Juan Bautista esta escena sucede en la ciudad de Nazaret y entrando prosauten entrando donde ella eipen una traducción litúrgica es entrando en su presencia parece un poco exagerado aquí la traducción que tenemos al español dice entrando prosauten eipen jairo quejaritomene ocurrios metasun jairo significa es saludar realmente pero es es desear alegría realmente por eso se traduce aquí como alegría cuando nosotros saludamos en español utilizamos una palabra neutra como decir hola o como decir buenos días ya buenos días entraña un deseo en estas culturas antiguas el saludo siempre traía un deseo más explícito así por ejemplo los judíos saludaban y que entiendo yo que es un saludo válido todavía con la palabra shalom es decir que el saludo del judío era un saludo de paz te deseo la paz el saludo típico de los romanos era salve que proviene de un verbo antiguo y que es el deseo de la salud que tenga salud en griego el saludo típico es jairo que es alegrato harito que es este verbo de donde proviene que haritomene es un verbo que solo está dos veces en la biblia aquí en san lucas y luego en el capítulo primero de la carta a los efesios es un verbo es un verbo que indica un modo particular de ser recibido de ser acogido aquí dice aquí lo traducen como llena de gracia que es la traducción típica es algo así como el ser agraciado el estar en muy buenos términos es algo así como eso estar en muy buenos términos con un poderoso con el rey por ejemplo buen tiempo para mirar como aparece esto en el latín aunque la traducción es bastante conocida nos dice aquí llegando donde ella le dijo un saludo típico del latín que intenta traducir el aire el alégrate gracias plena dominus tecum gracias plena equivale a la palabra que haritomene pero que haritomene que indica como esa buena disposición que se recibe de otro es una palabra difícil de traducir corresponde como hemos dicho algo así como agraciada la persona que está eso en muy buenos términos la persona que está muy bien frente a otro pero ese estar bien puede significar muchas cosas puede significar por ejemplo el ser apreciado el ser el ser valorado el ser amado el ser bien recibido todo esto puede significar que haritomene la palabra gracia plena nos remite como inmediatamente al tema de la gracia pero no está mal que nos remita el tema de la gracia porque es que gracia en griego se dice haris y por supuesto la palabra haris está como incluida en que haritomene okurios metasu el señor contigo en español se agrega el verbo estar algunas personas preguntan a veces que si es mejor traducir por el señor es contigo o el señor está contigo la verdad es que en griego como lo notamos aquí no aparece ningún verbo dice okurios metasu es decir el señor contigo hay que notar que esta expresión el señor contigo el señor está contigo es una expresión que muestra algo así como como una protección como una fuerza especial esta expresión es propia del combate es como una expresión que quiere dar fuerza en el combate okurios metasu es decir ahora que vas a entrar a esta batalla tienes que saber que no estás solo el señor está contigo y por eso se puede decir que en este pasaje se junta la parte de del amor de la ternura y se junta también lo que tiene que ver lo que tiene que ver con con la batalla es decir que el saludo del ángel saludo que va de parte de Dios por supuesto es al mismo tiempo una declaración de amor y una especie de llamado a la batalla que de epitólogo dietaracte este que que aparece aquí esta eta que aparece aquí corresponde a un artículo como decir ella que de epitólogo sobre esta palabra dietaracte dietaracte es como sentirse confundido incluso preocupado tal vez una palabra apropiada sería desconcertado sentirse desconcertado ella se dice aquí se conturbó tal vez se desconcertó como no saber uno que decir en latín lo traduce por ipsa autem turbata est se turbó in sermone ellos en estas palabras et cogitabat qualis eset esta salutatio y pensaba kai dialogitzeto potapos ein hoaspas moskutos potapos está indicando como la cualidad de algo de que clase es algo entonces dialogitzom ay es reflexionar pensar que significa esta salud eso de que la llamen quejaritomen eso de que la llamen agraciada y al mismo tiempo que le digan el señor está contigo claramente son palabras muy muy grandes y cabe recordar que la virgen maría en este momento podría tener la edad de un adolescente unos 14 15 años tal vez algo parecido el matrimonio para las mujeres era era algo bastante temprano la vida pasaba bastante rápido en aquella época que de pito logo dietar a que dialogitzet o pot aposein de que calidad que clase ein verbo ser pas pasmos put este saludo pasmos es el saludo y dijo el ángel a ella no temas maría que observemos que que como la explicación es la es como el desarrollo es la explicitación del quejaritomen has encontrado gracia has hallado gracia delante de dios el latín traduce invenisti enim gratia maputeum has encontrado gracia ante dios caidu sulemse engastri caitexe huion caicalese histonoma utu yesun caidu y mira sulemse del verbo sulambano sulambano es concebir entonces concebirás engastri en el vientre en el seno hay otras expresiones que se utilizan también en griego para referirse a lo que tiene que ver con la reproducción humana a veces se utiliza koilía a veces se utiliza metrá metrá es tal vez el más explícito porque se refiere a la matriz como tal gastrí es el vientre por supuesto de ahí viene todo lo que alude a digestión como la gastronomía la gastronomía es como la ley del vientre un problema gástrico un problema del estómago del vientre su lemse en gastrí concebirás en tu vientre caitexe huyón y tendrás y tendrás huyón tendrás hijo tendrás hijo caicalese histónom autuyesun y llamarás su nombre jesús jesús aquí aparece por primera vez en san lucas el nombre del hijo de dios en esta tierra esa palabra la palabra jesús ese nombre significa ya ve salva el señor salva y continúa el ángel diciendo puto sexta y megas este será grande este un futuro del verbo a mi puto sexta y megas del mismo verbo caleo que aparece aquí como cale seis cale seis es llamarás su nombre aquí es cale ceta y será llamado huyón hups hups significa lo más alto el altísimo entonces que huyón hups hups es hijo del altísimo y será llamado hijo del altísimo caidosei autó curios joseos ton thronum david tu patros autum caidosei del verbo didomi docei autó curios joseos y el sujeto es curios joseos y el señor dios docei autó es decir le dará ton thronum david tu patros autum el trono de david su padre le dará el trono de david su padre así aparece el hijo de maría aparece como el cumplimiento definitivo de la promesa que dios le había hecho a david según aparece en el capítulo séptimo del segundo libro de samuel porque dios le había dicho a david que siempre habría un descendiente suyo en el trono y uno podría pensar que esa promesa implica necesariamente una dinastía pero la dinastía no es la mejor respuesta porque porque una dinastía es simplemente una serie de victorias parciales contra la muerte o sobre la muerte se muere el rey pero ha tenido un hijo y ese hijo sobrevive se muere ese hijo y entonces sobrevive otro o sea que una dinastía es una serie de victorias parciales sobre la muerte pero pero lo que va a suceder con el hijo de maría con el hijo de dios encarnado es que tendrá una victoria definitiva sobre la muerte una victoria definitiva puto sexta y megas este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y continúa diciendo y reinará sobre la casa de jacob e istus a yonas por los siglos por los siglos por los eones literalmente a yonas por los eones es un poco más fuerte la palabra eón que la palabra siglo porque eón más que referirse a un número de años como es lo típico de la palabra siglo eón se refiere como una época y lo que se nos está diciendo es que este cristo va a reinar por encima de todas las épocas es decir que no importa cuáles cuáles circunstancias cuáles gobiernos cuáles dificultades o cuáles éxitos aparezcan en la sociedad o en el mundo cristo va a reinar e istusayonas va a reinar por los siglos va a reinar en todas las épocas creo que ese sentido es bien interesante reinará por todas las épocas en toda época reinará fíjate que eso le da un sentido muy particular dice en latín traduce aquí acá dice reinará sobre la casa de jacob epíton y hoy con jacob e istusayonas caites basileyas autú uquesta y telos literalmente y de su reino no habrá fin es decir repito que la promesa que dios le hizo a david se cumple plenamente en jesús porque ahora es jesús el que vence definitivamente a la muerte él no entra dentro de una cadena de una dinastía en el sentido de que muere él y queda un hijo suyo no de hecho no es necesario un hijo de cristo para vencer a la muerte porque cristo es el que vence a la muerte y la victoria sobre la muerte es una victoria definitiva como diría después san pablo la muerte no tiene ya poder sobre él o sea que este cristo es la victoria sobre la muerte este cristo es la plena el pleno cumplimiento de la promesa que dios le hizo a david este cristo es la plenitud de israel le dijo maría le dijo maría al ángel dijo maría al ángel pos esta y tuto cómo será esto esta y de nuevo en futuro epi dado que porque puesto que andra uvinosco este versículo ha sido motivo de cierta polémica desde el tiempo de san agustín e incluso antes san juan crisóstomo este versículo ha sido visto como la declaración de la virginidad de maría del propósito virginal de maría efectivamente si ella estaba desposada con jose y se le dice que tendrá un hijo pues qué cosa podía ser más natural qué cosa podía tener más sentido que esa una mujer que se casa y que se le dice vas a tener hijo pues está muy bien pero la pregunta que hace maría muestra que hay algo aquí que no encaja y lo que no encaja es que ella tiene un propósito de ser solamente para Dios ella tiene un propósito virginal o como se dice con un lenguaje un poco más técnico ella tiene un voto de virginidad eso es lo que se anuncia aquí que ella tiene indudablemente inspirada por Dios tiene el deseo de permanecer solo para Dios pero ahora el ángel le dice que va a tener hijos entonces ella pregunta cómo va a ser esto yo no conozco varón claramente el no conozco varón que está aquí en tiempo presente guinosco ese no conozco varón hay que llevarlo más allá en el sentido de que no es solo que no conozco en este momento o sea no he tenido relaciones hasta este momento porque el hecho de que ella no tuviera relaciones hasta ese momento no suponía ningún problema para tener hijos en el futuro si ella pensaba tener relaciones con José pero como ella dice no conozco varón y eso lo presenta como una objeción es claramente porque hay un propósito un propósito de permanecer virgen luego hay algunos exégetas que dicen no realmente aquí de lo que se trata es de un recurso literario es decir que para describir la concepción de Cristo Lucas inventa esta frase y la pone en boca de María me parece muchísima audacia me parece una suposición temeraria que realmente no tiene soporte en el texto es algo que simplemente se le impone al texto porque el texto lo que muestra es una pregunta de ella y esa pregunta de ella pues tiene sentido desde el propósito virginal que es razonable creer que ella tiene si nosotros vamos a pasarnos a la teoría del del recurso literario pues simplemente lo que estamos es imponiendo nuestros prejuicios sobre lo que es posible o no es posible eso es lo que estamos haciendo imponiéndole esos prejuicios a esta a esta parte de la escritura o sea se parte de la base de que como no era posible que ella tuviera un voto virginal y algunos dirán como ni siquiera es posible que ella sea madre y virgen a la vez entonces inventémonos algo para tratar de explicar el texto pero eso es partir del prejuicio para explicar el texto si nosotros dejamos que el texto hable es mucho más natural lo que dice San Juan Crisóstomo lo que dice San Agustín lo que ha sido la tradición de la iglesia es decir el reconocer que ella María tenía un propósito de permanecer virgen y respondiendo el ángel le dijo viene del verbo eperjomai eperjomai es ir eperjomai es llegar desde arriba es sobrevenir entonces vendrá sobre ti eperjomai y el poder del altísimo es decir está en futuro significa proyectar sombra dar sombra te cubrirá con su sombra las palabras del ángel aclaran la pregunta que tenía María porque lo que se le está diciendo básicamente es que la concepción no sucederá del modo natural que la concepción no sucederá por ese intercambio íntimo con el varón sino que será de una manera distinta y por eso se habla de la acción del Espíritu Santo en otra oportunidad se puede aclarar que la acción del Espíritu Santo sin embargo no viene simplemente a reemplazar al varón y esta es una afirmación bastante importante porque si nosotros miramos el texto que también ha aparecido en estos días de Navidad si nosotros miramos el texto de el anuncio a José nos damos cuenta que a José se le dice no temas tomar a María tu mujer lo que viene lo que hay en ella viene del Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo no hace que María deje de ser la mujer de José ella sigue siendo la mujer de José como como ha sucedido como se ha prometido en los desposorios ella sigue siendo la mujer de José y por consiguiente el Espíritu Santo no viene a reemplazar al varón sino que más bien el Espíritu Santo amor de Dios efusión de amor de Dios viene a tomar el amor de ellos y hacerlo fecundo de un modo nuevo de un modo inédito de un modo irrepetible eso es lo que viene a hacer al Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo no es un codazo que quita a José sino una bendición que llega sobre José y María por eso dice por esto ahí queda resuelta la duda de María está ya explicado pero el ángel añade un testimonio del poder de Dios que levanta a un nivel todavía más alto la fe de María de nuevo del verbo que significa concebir ha concebido hijo en gere y autés geras es la edad anciana la vejez viene la gerontología en gere y autés caiputos men hectos estín y este ciertamente y este perdón y este men hectos este es el mes sexto auté para ella te calumen este para ella que era llamada estéril este es el sexto mes para la que llamaban estéril o para la llamada estéril porque ninguna palabra hay un modo particular de negar en griego la negación de un universal es también un universal en griego eso no sucede en otras lenguas si yo digo por ejemplo en español no todos los hombres son felices eso equivale a decir algunos son infelices la negación de un universal en español y en muchas otras lenguas modernas lo mismo sucede en francés lo mismo sucede en inglés supongo que en muchas otras en cambio en latín la negación de un universal es otra universal ese uc que es la partícula negativa va con pan rema uc pan rema entonces toda palabra no será imposible para Dios pero eso en español suena que algunas palabras no serán imposibles para Dios en latín repito en griego perdón repito cuando se dice uc adiunatese y para tu ceu pan rema ordenando las palabras uc pan rema adiunatese y para tu ceu la negación del universal es otro universal ninguna palabra la negación de toda palabra es ninguna palabra ninguna palabra es decir ninguna expresión nada que se pueda decir es imposible para Dios miremos en el latín este versículo 37 y dice cuya non erit imposibile apudeum omne verbum fíjate que el non va con omne verbum y ese omne verbum que aparece aquí es un universal queda completamente negado por este non non omne verbum no significa algunos verbos sino non omne verbum significa ningún verbo ninguna palabra es una característica que tienen estos dos idiomas antiguos el griego y el latín que la negación del universal es otro universal nada nosotros por eso traducimos por ninguna cosa es imposible para Dios o nada es imposible para Dios el pasaje termina bellamente con la profesión de fe de María aquí está la esclava es la esclava la palabra es fuerte algunas traducciones modernas tratan de suavizarla diciendo aquí está la servidora del señor no realmente lo que quiere decir es esclava es decir la persona que no tiene más voluntad que la voluntad de su amo o de su ama aquí está la esclava del señor es decir bueno literalmente es tal vez sería mejor pronunciarlo así es decir del verbo que sea que suceda para mí según lo que has dicho y se retiró de ella el ángel se fue el ángel el mensajero ha cumplido su misión y María ha aceptado la vocación y la misión a la que la convoca el señor un texto absolutamente hermoso un texto que indudablemente nos abre a la contemplación y que nos sirve de una preparación inmediata para la celebración de la Navidad gracias por estar aquí amigos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén